¿Qué tal amigos? Como sabéis, el otro día Frank Cuesta estalló en un vídeo en Twitter en el cual, pues bueno, dejaba clara que la prensa española no estaba siendo del todo, ya no sólo fiable a la hora de dar información, que estaba bastante desinformada, sino que Flaco Favor le estaba haciendo a la familia de Daniel Sancho y que, por supuesto, estaba con la familia Arrieta, que al final es quien había perdido la vida, ¿no? Edwin Arrieta, y la familia pues ya no va a poder verlo. Pero sí focabilizaba en la prensa española en cómo estaban tratando el tema sobre Tailandia, sobre la policía tailandesa, sobre la justicia tailandesa, y después de ese vídeo, bueno, ha subido algo a Twitter de nuevo mostrando el cachondeo que, bueno, al final está teniendo incluso el troleo que ha tenido, en tal caso, Big Joe con nosotros, con los españoles, ¿no? Bueno, vamos a ver de qué se trata, y es que Franco está muy duro con el caso de Daniel Sancho. Esto afectará al final a la familia, muy parecido a lo que ya dijo en la anterior ocasión, ¿no? Franco está vuelto a romper su silencio. El caso de Daniel Sancho sigue acaparando la actualidad del día, tanto en España y Colombia como en Tailandia. Un terrible crimen que ha dado mucho de que hablar desde que se hizo público y por el que se han recurrido a numerosos expertos para saber cuál podría ser el futuro que le espera al hijo de Rodolfo Sancho. Bueno, antes de continuar y enseñaros las imágenes, ¿no?, y el tuit de Franco esta, os invito a que os suscribáis totalmente gratuito, a que deis like, y la campanita importante para los avisos tanto de los vídeos como de los directos. Bueno, tengo un segundo canal, Enrique Arce 2.0, que también estamos metiendo este contenido, ¿vale? Además, y debido a que ha dejado claro en numerosas ocasiones que reside en Tailandia, todos los ojos se han puesto también sobre Frank Cuesta, sin embargo, el expresentador de televisión ha intentado mantenerse al margen y ser conciso. De hecho, el pasado 18 de agosto, como recordaréis, publicó un vídeo donde explicó su posición de forma rotunda y tajante, ¿no? Este vídeo que os sonará, bueno, lo hemos reaccionado la semana pasada y si no, pues lo tenéis en su red social, porque es bastante largo y no podemos reaccionarlo dos veces, ¿no? Si realmente apoyáis a la familia, dejadla en paz, más o menos lo que venía a decir, os pediría que os vayáis hasta que sea el juicio, no estéis ahí todos los días, lo que van a pasar es algo duro y lo único que queréis es la noticia, no ayudar a la familia, ¿no? Como dándole un rapapolvo a la prensa española, aconsejar a los medios de comunicación. Ahora y debido a la repercusión que sigue teniendo el caso de Daniel Sancho, esto todavía cuesta, ha sido muy duro. Lo dije con tiempo, lo advertí y aún no lo entendéis. Le tocáis los huevos a la policía tailandesa y os trolea. Os hace dibujos como si fuerais tontos y todo esto seguirá. Comenzó escribiendo en su cuenta de Twitter unas declaraciones que se vio obligado a dar tras ver la enorme cobertura que le dan al programa de televisión como código 10 de 4. Seguís poniendo en tela de juicio las maneras de hacer de Tailandia y no entendéis que todo esto afectará a la familia, visitas, etc. Al final, cuando le metan en la cárcel definitiva, la familia sufrirá las consecuencias y vosotros estaréis en otra cosa. Y ha puesto más, ha puesto más. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, lo voy a leer todo el tirón, ¿vale? Lo dije con tiempo, lo advertí y aún no lo entendéis. Le tocáis los huevos a la policía tailandesa y os trolea. Os hace dibujos como si fuerais tontos y todo esto seguirá. Bueno, este fue el dibujo que tampoco entendimos. ¿Para qué hace un dibujo de estar en esta cárcel? Lo llevamos aquí, aquí está de día, aquí está de noche, aquí pasa, aquí duerme. No sé, haciendo un dibujo para decir cuál es el día a día de él, ¿no? Un dibujo con tres círculos y diciendo de dónde va a dónde va, ¿no? Una especie de triángulo totalmente absurdo que no hace falta plastilina, ni dibujito, ni pizarra para este tipo de cosas, ¿no? Bueno, seguís poniendo en tela de juicio, dice Frank Huerta, las maneras de hacer de Tailandia y no entendéis que todo esto afectará a las familias, visitas, etcétera. Ojito con esto, ¿eh? Puede afectar a las visitas porque al final, aunque haya un protocolo y una forma de actuar, si le infláis los huevos, como bien dice Frank Huerta, a las autoridades tailandesas, bueno, pueden hacer un poco lo que ellos crean conveniente y decir, bueno, pues no vais a tener tantas visitas, ¿no? Ojito porque al final es verdad que estáis haciendo algo más mediático de lo normal. Estáis hablando de cosas y especulando cosas e incluso poniendo en tela de juicio la investigación, que insisto, la investigación no son los vídeos, la investigación es que aparte de los vídeos, seguramente habrán ido a preguntarle al chico o a la chica que le vendió los utensilios aquel día y muchísimas más cosas a los vecinos de dónde sucedió si han escuchado ruido. Es que parece ser que solamente son los vídeos, ¿no? Y la confesión, ¿no? Es que habrán preguntado, me imagino, ¿no? Habrán hecho una investigación completa. Corta o no, ya eso lo podemos discutir. Por supuesto que me puede parecer corta que en nueve días cerrar un caso, por muchas conjeturas, por mucho que todo fuera, es verdad que ha ido muy acelerado, que el hecho de la confesión ayudó muchísimo, pero al final, y los vídeos también, pero al final hay vídeo, una investigación, y sigue habiéndola. De hecho, no está cerrada del todo, aunque se haya dado por concluida. Bueno, como decía, al final, cuando le metan en la cárcel definitiva, la familia sufrirá las consecuencias y vosotros estaréis en otra cosa. Claro, en el sentido de que este acto de noticia actualidad pasará, nosotros estaremos ya a lo nuestro, pero las consecuencias las habrán sufrido por la prensa no hacerlo bien y estar creando un amarillismo total sobre esto. Nosotros estaremos a otra cosa y seguramente la familia lo esté sufriendo durante muchos años por la prensa haber maltratado este tema. Entonces, hay que ser serios y formales y entiendo que si se va a hablar de este tema, la primera en tal caso, que aquí Fran sí que debería darle un tirito también a Carmen Balfagón, porque si al final ella misma es la que está haciendo más mediático todo esto y es la primera que se presta en ir a todos los programas, sí, es la portavoz y todo lo que queráis. Pero una cosa es ir una vez y aclarar cosas y otra cosa es estar todos los días en programas. En Antena 3, en Telecinco, en Así en la Vida, en Son Soles, si está así permanentemente, evidentemente, tampoco creo que vaya a ayudar mucho. ¿Qué es su estrategia? Oye, puede ser que sea su estrategia. Seguramente sea su estrategia y por eso la está llevando a cabo. Pero realmente al final, si Fran Cuesta dice que la prensa no lo está haciendo bien, entiendo que Carmen Balfagón tampoco. Lo que está claro es que todo acontece a que es una estrategia de que lo están queriendo hacer más mediático. Ya lo dijo en su momento Daniel Sancho y lo dijo sinceramente, creo que lo dijo porque estaba, digamos, auspiciado o gestionado porque le habían dicho que dijera eso. Cuando él mandó aquel audio, aquella llamada de teléfono y tal, a un programa de televisión, fue precisamente porque él ya estaba asesorado para que él dijera eso y para que en España le diéramos más voz para hacerlo más mediático, para ver si así presionaban para no tener esa pena de muerte. Pero yo al final, insisto, yo no sé si esto va a ser mejor o peor porque el hecho de que se meta tanta presión a las autoridades que, bueno, incluso esa investigación la estén ninguneando por parte de la prensa española, no sé si al final eso va a ser mejor o peor porque al final se puede cabrear la justicia y también, que eso depende también del juez o las juezas que toque y también ya luego el rey que diga, oye, pues pega un puñetazo sobre la mesa, aquí en Tailandia se hacen las cosas bien, hacemos bien la justicia, este hombre ha cometido lo que ha cometido, digo yo, cuando salga el juicio y es lo que hay, yo no sé vosotros qué pensáis, dejadme en los comentarios, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.